Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo que juegue tan cabrón que siento que es tan cabrón Tú nunca habías conocido a alguien como yo que le meta tan cabrón que siento que es tan cabrón Jala gatillo, tú sabes lo que te digo, yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bichos No, no me importa quién tú eres ni tampoco dónde eres papi, busca tu jefe que también lo rajamos aquí No creemos en nadie, chico, esta es tierra de nadie, motherfucking pain with the beat that I'm gonna survive I'm like, damn, de la jeez y cómo lo hago la gente, preguntar la calle, ser la madre de este malandro Será un malparido, un hijo de un bastardo porque el día que nací se inventaron el malanteo No es culpa mía si este mundo está en garete, unos nacen pa' morir, otros adictos al fulete Muchos no me entienden Después se arrepiente Y se camina por el fuego que puede quemar Aquí nadie prueba de bala ni Dios te va a salvar Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo que juegue tan cabrón que te toque tan cabrón No, no Tú nunca habías conocido a alguien como yo que le meta tan cabrón que te toque tan cabrón Y muchos roncan dije puto y yo te odé asesino Después terminan de preso sacando chill a los buses Ellos juran que matan y que controlan el bloque Aquí nadie te conoce, estamos bien a los fuckers Y pa'l que no reconoce, niño vive el roce Antes que me encojone, vamos a ver que tiene cojones Y yo me paro en la mía, aquí no existe riversa Aquí no existe UCI, buchame ni plateta Tampoco los azules ni guille karateta Lo que hay en la emita, punto cuarenta Si no, con la clock y también la vedeta La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, bla, 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 yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy